Bienvenidos amigos YouTube, vamos a conocer el romero y su magia. No olviden ver el video hasta el final porque van a conocer como preparar la tintura, el tónico y la infusión de romero. El romero es una planta aromática y medicinal. Es un arbusto que llega a alcanzar metro y medio de altura. De hojas finas, recubierta por pequeños pelitos blancos y unas flores que pueden ser azuladas, blanquecinas o rosáceas. El romero es muy usado desde la antigüedad tanto en la medicina popular como en la gastronomía para aderezar alimentos, carnes, etc. También es usada en la cosmética y en la higiene. Es una planta melífera, es decir, las abejas producen miel a partir de sus flores. Beneficios y usos del romero. Es muy útil para aliviar la inflamación. Fortalece los capilares débiles y estimula la circulación sanguínea. Reduce las molestias intestinales. Estimula la memoria y el aprendizaje. Combate las bacterias. Alivia el dolor de cabeza. Cuida el hígado. Mejora los trastornos del sistema circulatorio como la flevitis, la trombosis, las várices, etc. Se utiliza para la anemia. Es de ayuda para la depresión. Combate el agotamiento físico y mental. El romero mejora los casos de gota o hiperusermia. Corta la diarrea. Reduce o elimina los hemorroides. Su uso debe ser externo. El romero está indicado para la cistitis. Cuida el líquido y la vesícula biliar. Acelera la recuperación de luxaciones, torceduras, golpes y esguinces. Reduce la posibilidad de padecer cataratas y la degeneración macular. Es decir, todo lo que está relacionado con la vista, con las cataratas. El romero es vigorizante. Está indicado su uso externo para los dolores musculares, articulares o neuralgias. Reduce los flujos menstruales abundantes. Mejora los dolores musculares y articulares. Su uso, en este caso, debe ser externo. Facilita la digestión de los alimentos. Aumenta la expulsión de flemas. Favorece la menstruación. Por su capacidad relajante y antiinflamatoria, puede acabar con los cólicos menstruales. Estimula el sistema nervioso. Mejora la cicatrización y curación de heridas. Reduce o elimina los dolores. Cuida el cuero cabelludo. Combate el virus del herpes. Evita o reduce la caída del cabello y la alopecia. Es una planta muy rica en antioxidantes y, por tanto, resulta muy útil en el tratamiento, en todo lo que tiene que ver con tratamientos rejuvenecedores. Al igual que para tratar enfermedades como el Alzheimer, el SIDA o el cáncer. Y mejora la dermatitis seborreica. ¿Cómo usar el romero? Pues debemos recordar que hay un refrán que dice Tónico de romero. Tapar y dejarlo macerar por tres semanas. Después se cuela. Puede usarse por vía interna, es decir, diluyendo dos goticas en un vaso de agua o aplicando externamente sobre las heridas. También favorece a las hemorroides en las zonas golpeadas, maltratadas, hinchadas y en las várices. Tónico de romero. Colocar dos tazas de agua al fuego. Cuando empiece a hervir, agregar cuatro o seis cucharadas de hojas de romero. Apagar, tapar y dejar enfriar. Esta preparación puede aplicarla como tónico de forma externa, directamente sobre la piel o sobre el cuero cabelludo. Es muy recomendado para evitar la caída del cabello y también es fabulosa para oscurecer las canas. Recordemos que el romero es súper, súper fabuloso para detener la caída del cabello. Infusión o té de romero. Colocar una cucharadita de hoja de romero en una taza y añadir agua muy caliente. Tapar y dejar reposar durante cinco minutos. Después, cuele y está listo para beber poco a poco una vez que se va enfriando. Esta infusión o té de romero es recomendado para aliviar diversos dolores, especialmente el dolor de cabeza y la migraña, lo cual se debe a las propiedades analgésicas que posee esta maravillosa planta. Bueno amigos, esto es una red social en donde usted y yo estamos en ella. Participen, comenten. Esto es maravilloso porque estamos en el siglo XXI y todas las edades podemos participar comentando, compartiendo, suscribiéndonos porque el conocimiento es de toda la humanidad.